el santo rosario en sufragio de las almas de nuestros fieles difuntos de nuestros seres queridos al mismo tiempo trataremos de meditar sobre el misterio de la muerte pensando que todos tendremos que morir algún día y por eso es muy importante que siempre estemos preparados la primera pregunta que nos hacemos es la siguiente por qué tenemos que morir dios mismo nos da la respuesta en su palabra la muerte es consecuencia del pecado es un castigo dios puso a prueba el amor de nuestros primeros padres hacia él pero ellos desobedecieron creyendo en la palabra del demonio y pecaron así que dios los castigó con las enfermedades la ignorancia el trabajo lleno de sufrimientos y como conclusión de todo esto con la muerte hermanos meditemos un poco sobre la vida para darnos cuenta de nuestras infecciones por la muerte de sus hijos y así que de los dominio y también nos va a afiar que cesan es un gran mes y niñas 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 y niñas 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 como la muerte hermanos y las mis caves y las palabras como la muerte YOU TECHAEY y lo he dicho que es un gran mes y para mí y ya que tanta gente le ha gustado eh la muerte de sus padres y yo he dicho que es muy importante que es muy importante que los demás porque mi nos hablo de verdad que no les ayudaba de los que le han Empezado en el mundo tiene que ser un gran mes y la muerte con la muerte de al Gracias. 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 Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios de dolor que vamos a meditar hoy son Del Evangelio según San Lucas La oración y agonía Entrando en agonía, Jesús rogaba con más insistencia Y su sudor llegó a ser como gotas de sangre que caían a la tierra Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Dios te salve, María Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Señor, yo creo, espero, adoro y te amo Y te pido perdón por los que no creen Ni esperan, ni adoran, ni te aman Jesús, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Llevan al cielo a todas las almas Especialmente a los más necesitados De toda divina misericordia Amén Señor, dales el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Señor, yo creo Espero, adoro y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Llevan al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Señor, dales el descanso eterno Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Tercer misterio Del Evangelio según San Juan La coronación de espinas Y los soldados Tejiendo una corona de espinas Se la pusieron en la cabeza Y le vistieron con un manto púrpura Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Vuela por nosotros pecadores Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Señor Yo creo Espero Adoro Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Llevan al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Señor Dales el descanso eterno Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Cuarto misterio Del Evangelio según San Juan Camino hacia el Calvario Jesús tomando su cruz Salió al sitio llamado el Calvario Donde lo crucificaron Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llén eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor yo creo Esperador Te amo y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevan al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Señor Dales el descanso eterno Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Quinto misterio Del Evangelio según San Juan La crucifixión Y muerte Cuando Jesús Hubo tomado El vinagre dijo Todo está consumado Bajó la cabeza Y entregó su espíritu Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Señor yo creo Espera Adoro Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús perdona Nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Llevan al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Señor Dales el descanso eterno Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida y dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti Llamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Y nuestros fieles difuntos Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad De ellos Cristo ten piedad De ellos Señor ten piedad De ellos Señor ten piedad Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad y misericordia de ellos Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten piedad y misericordia de ellos Dios Espíritu Santo Ten piedad de ellos Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de ellos Santa María, ruega por ellos Santa Madre de Dios, ruega por ellos Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellos Madre de Cristo, ruega por ellos Madre de la Iglesia, ruega por ellos Madre de misericordia, ruega por ellos Madre de la Divina Gracia, ruega por ellos Madre de la Esperanza, ruega por ellos Madre Purísima, ruega por ellos Madre Castísima, ruega por ellos Madre Siempre Virgen, ruega por ellos Madre Inmaculada, ruega por ellos Madre Amable, ruega por ellos Madre Admirable, ruega por ellos Madre del Buen Consejo, ruega por ellos Madre del Creador, ruega por ellos Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Sangre Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Malfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Alivio de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por ellos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónalos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de ellos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecien las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros y por nuestros fieles difuntos, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la Iglesia, del Papa Francisco el mejor acierto, de las naciones, la unión y el feliz gobierno. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.